Ante más de 6 mil personas, Graciela Beltrán, Pepe Aguilar y Ezequiel Peña se presentaron en concierto en la arena deportiva de Pico Rivera, California. Aquí, la reina del pueblo quien con un diminuto vestido y luciendo super sexy y cantándole a su público sin zapatos, nos habló de su amistad que tiene con Alicia Villarreal, misma que hizo que la güerita consentida le compusiera una canción a Graciela sobre la controversia que vivió con Jenny Rivera. Me sorprendió, me hubiera dicho que se inspiró en mí, en todo lo que estuvo mirándome en televisión, cómo me sentía, tanto ya fuera la pena de amor, como ya fuera lo que sucedió el año pasado, el ver mi persona, mi experiencia y mi manera de transmitir por la pantalla, entonces me dijo que pocas personas ella admira y entre esas pocas estoy yo y desde hace mucho. ¿Y cómo se llama el tema, Graciela? No sé todavía, te digo que no, que así quedamos y le dije pues mándame a la chiquita, dame tu email y yo la escucho y te digo y a ver qué concepto vamos a manejar de mi disco, pero quedamos así en eso porque ya sucedió la desgracia de su hermanito, entonces hasta ahorita estamos nuevamente empezando a las pláticas. ¿Crees que de esto salga una bonita amistad entre ustedes? Nosotros siempre hemos tenido una amistad, de hecho cuando ella iba empezando, que salió de Monterrey con El Príncipe creo que era, estuvimos compartiendo algunos programas de televisión. Como ustedes saben, Jenny y Alicia supuestamente también han tenido sus rivalidades, por lo que le preguntamos a Graciela si no cree que es una estrategia de Alicia para que Jenny se moleste. La verdad lo ignoro y creo que por ahí no es la cosa, es simplemente que como ella dijo, pocas veces me inspiro y cuando algo me late o me nace, pues me pongo ahí con mi música y ya, pero no tiene nada que ver una cosa con la otra. Y en espera que esta canción no vuelva a encender la controversia entre estas grandes cantantes, yo soy Ángel de los Santos, ahora regresamos a los estudios de Escándalo TV.